Atención, wey, wey, Roxy, cada vez que tú pegas un tema, subo los precios. Lo sabes, Ricky, ya yo no quiero lo mismo, subir el precio, oíste, hay otro precio, wey, para los padres ya, para que el que está este día llamando, ya hay otro precio. Hey, ¿qué tal, mi gente? Sean todo más que bienvenido a un nuevo video del Champo TV, el canal que te mantendrá más informado de toda Latinoamérica. Bueno, mi gente, las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas, y más ahora, que RoxyRD está número uno, número dos y número tres posicionado en YouTube, mi gente. Y Roxy, al ver que está posicionado, número uno, número dos y número tres en YouTube, acaba de subir su precio para los parties. Mi gente, esto ha dejado a muchas personas con la bosca abierta, y más que el dominicano RoxyRD, dice que no lo llamen, si no le van a pagar lo que él ha acabado de subir en su cuenta de internet. Instagram, mi gente, mi gente, RoxyRD, ahora mismo, el más caro de todos los artistas dominicanos. Bueno, mi gente, esto sí que ha prendido las redes sociales, pero además, mi gente, que sí, mucho menos preámbulo. Te dejaré el video para que lo veas, donde él confirma que ha acabado de subir los precios de su parties. Pero si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te mantengas informado cada vez que yo suba un nuevo video. Dale like y comparte el video. Veamos esto, mi gente. Atención, güey, güey. Roxy, cada vez que tú pegas un tema, subes los precios. ¿Tú lo sabes, Ricky? Ya yo no quiero lo mismo, subir el precio. Oíste, hay otro precio, güey, para los parties ya, para que el que te esté llamando, ya hay otro precio.